¡Holi holi chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para mi canal donde hoy nos encontramos en Avatar World. El día de hoy chicos, pueden escuchar mi voz, estoy muy enferma, apenas y me sale. No tengo voz, pero quería traerles un nuevo videíto para ustedes de este juego donde vamos a desbloquear los nuevos infantes, los nuevos bebés que nos trae esta futura actualización El día de hoy vamos a ver cómo son estos bebés chicos, pero sin antes invitarte y ponerte un reto un reto súper súper fácil que es suscribirte, dejar un like y escribir en los comentarios ¡Infantes! Todo eso lo tienes que hacer en 5 segundos. ¿Lograrás hacerlo? Vamos a averiguarlo. 5, 4, 3, 2, 1 ¿No? ¿Lograste suscribirte, dejar tu like y escribir esa palabra? ¡Me sorprendes! ¡Qué genial! Entonces ya estás listo para poder ver esto. Pues bueno chicos, les cuento. Como saben, pues Avatar World próximamente nos va a traer nuevos infantes Porque como saben, tenemos bebés y tenemos niños, más no infantes Dirán ustedes, Carola, ¿pero qué son los infantes? Bueno, pues los infantes vienen siendo los bebécitos que no caminan Pero sí gatean, están sentados y pues no son bebés en sí, como los que tenemos en los brazos Así que dije yo, pues bueno, tenemos todo para poder averiguar cómo van a ser Así que, ¿por qué no nos metemos por aquí e intentamos crear uno? Obviamente la actualización pues aún no sale, por eso aparece cargando Así que lo que voy a hacer es utilizar algunas aplicaciones Para nosotros poder ver cómo será este infante, ¿vale? Ahorita lo vamos a hacer, vamos a copiar peinados, vamos a hacer varias cositas Para nosotros averiguar cómo es que van a lucir estos bebés, chicos Vamos a tomar pues peinados, vamos a tomar ropa y cosas así Pero por ahorita nos vamos a salir y nos vamos a venir a la aplicación de ProCrate Esta que tenemos por aquí, que es donde yo suelo hacer algunos dibujitos He tomado una hoja en blanco y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a traer lo que sería la imagen del infante, chicos Y vamos a intentar hacerlo, ¿ok? Vamos a bajar la opacidad de esto Y vamos a tomar una hoja nueva con un plumón negro Para poder crear lo que sería nuestro infante ¿Cómo nos va a salir? Aún no lo sabemos, por eso hay que averiguarlo, chicos Lo que vamos a hacer pues es calcarlo como va a ser nuestro infante Del tamaño que nosotros quiéramos, ¿vale? O sea, el pincel Y pues vamos a averiguar cómo es que van a ser estos bebés, chicos Yo creo que voy a crear uno, dos, no sé cuántos Y vamos a averiguar cómo es que van a ser estos bebés Vamos a traer el cuerpecito por aquí, ¿vale? Este por aquí Este por aquí Le vamos a poner color de piel Le vamos a poner la carita de los personajes de Afterworld Peinados y cosas así Aquí tengo uno de los primeros infantes que estoy haciendo Es un niñito con pelo blanco, chicos Y bueno, le vamos a decorar un poquito su ropa Para que no se mire tan tan sencilla Y quiero crear otros dos Una niña y un niño Así que les voy a mostrar un poquito de cómo los voy creando Para después yo creo que decorar alguna habitación Y ponerlos, ¿qué les parece? Es el turno de esta súper niña linda, pelirroja Que no le voy a hacer un vestuario en sí Sino que solamente le voy a poner un pañalito Y también un babero Solamente eso No le voy a poner muchas cosas porque no sé dibujar Y pues estoy haciendo lo mejor que puedo Me gusta mucho cómo se ve en pelirroja, chicos Así que bueno, este sería el segundo infante que voy a crear Si tú quieres que cree uno a tu gusto Dímelo en los comentarios Y tal vez tome tu idea para crear otro infante Y este pues ya sería el tercero Es como un bebecito rudo, enojón Mírenle su cara Y a él me gustaría hacerle como que un pañalero De manga larga Pero con chorcito corto del mismo playera Color rojo Así que es lo que vamos a hacer Vamos a terminar el tercero Y vamos a ver cómo se mirarían en Avatar World Si ya tuviéramos estos nuevos infantes Que yo ya los quiero, chicos Ya los quiero Para poder hacer muchos videitos nuevos Bueno, chicos Esto ha sido el resultado Así es como los he creado Solamente creé tres Pero si próximamente quieren más Pues los podemos hacer Esto es solamente para darnos una idea De cómo serían los nuevos infantes Que nos va a traer esta actualización Pero me gustaría ponerlos No lo sé Podría ser una guardería O decorar una de las casas con accesorios de bebés ¿Qué les parece si decoro un poco? Y les muestro Cómo se verían estos bebés, chicos Yo creo que se mirarían súper lindos Porque Mírenlos ahora mismo Mírenlos ahí sentados Se ven tan lindos Imagínense cuando ya los tengamos aquí Ay no, es que se miran tan bonitos Ahí sentaditos Uno con su cara enojado Y la otra niña con el niño Yo creo que se miran muy tiernos Así que bueno Vamos a decorar un poco Alguna habitación o algo Para tenerlos ahí Como si fuera nuestra guardería Con los nuevos infantes Creo que pues Aquí es el mejor lugar Donde podemos decorar Porque es el lugar Donde hay más espacio, chicos Así que con su permiso, señora Pero Tenemos que acomodar aquí Lugar para los nuevos infantes A ver qué podemos poner Pues el cuadrito, ¿no? Podemos poner también una carriolita Para empezar Quiero cunas ¿Vale? Vamos a poner cunas No sé si poner tres O dos No sé Vamos a poner todo esto por aquí Con permiso Las carriolas No Las carriolas No La bañerita Sí, la bañerita estaría bonito Con el champú Y todo aquí por un lado Para poder bañar a nuestros bebés A ver Vamos a sacar todo esto Así Y también Oh, el cambiador Cierto El cambiador, chicos De pañales A ver Vamos a quitarnos esto Vamos a meter esto por aquí Y nos lo llevamos Vamos a poner este aquí El cambiador de pañales ¿Dónde podría estar? Yo creo que podemos poner este aquí Y esto Más por aquí Así A ver Tenemos que buscarle un acomodo, chicos Aquí los champusitos Y todas estas cositas Bien Ahí vamos a poder poner un infante Acá otro Y así Ajá Listo Yo creo que ahí se mirarían bonitos Los infantes Y yo creo que ya no voy a poner nada más ¿No? Como que ya tenemos todo lo necesario Uy, los biberones Ok Esta mochilita Y listo Ya tenemos un área un poco lista Para los bebés Así que yo creo que es hora de traerlos ¿Qué creen? Vamos a traer a los bebés ahora mismo Y bueno, chicos Miren Aquí tenemos a los infantes Que vamos a cuidar Espero que les haya gustado muchísimo este video Díganme en los comentarios Si les ha gustado Y del 1 al 10 ¿Qué tan esperada es esta actualización para ustedes? Para mí un 10 Quiero infantes, bebés O sea, niños Ya Para poder jugar y hacer todo más bonito Así que espero que les haya gustado Suscríbanse si son nuevos No lo duden Porque les van a encantar mis videos Activen las notificaciones Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye